Hoy es un día muy importante, esta es la presentación que lo define todo. Y con esto, alcanzamos los objetivos del trimestre. Rodríguez, en verdad pensé que iba a ser más de lo mismo, pero me sorprendiste. Resultó ser algo peor. Lo mejor sería que ni siquiera existiera. No importa qué tan difícil sea el panorama, siempre hay una luz al final del camino. Gracias. 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 Gracias.